Más adelante en el capítulo de hoy O para tocar a tapping, que se yo Hola chicos, como están chicos y chicas, bienvenidos a este video Este video para mi es muy importante porque es uno de esos videos que me hubiese encantado ver Que alguien me lo mostrara a mi cuando yo estaba empezando a estudiar el bajo O también me hubiese gustado verlo cuando estaba estudiando batería o cualquier otro instrumento Y tiene como propósito contestarle a algunos que me escriben Y como ya ha sido constante y constantemente me dicen ¿Cómo le sacas ese sonido a ese bajo? ¿Y cómo haces para sacarle el sonido a ese bajo? Y ese bajo no vale 20 mil dólares Y suena bien, y suena profesional, y suena esto, suena... Hoy, hoy, ya después de tantos mensajes me escribió una persona y me dice ¿Cómo es ese ecualizado del bajo? Es que tengo un Sire V7 como el tuyo, pero no logro sacarle un buen sonido Es esa Isaías Base en Instagram, ahí se lo voy a poner en imagen A que lo saluden, gracias por sus preguntas Y pues, ¿cómo yo hago para sacarle el sonido? Primero quiero decirles que no necesitan el bajo más caro No necesitan un bajo de 20 mil dólares Y yo se lo contaba a los alumnos de IMAC en su momento Que compartí con personas que tienen bajos carísimos Y a veces, como no lo saben usar O no saben para qué funcionan los potenciómetros Creen que todo es volumen Entonces, no sé, y todo lo topan, ¿no? Lo ponen al tope y todo suena feo, distorsionado Igual los pream, los amplificadores los topan Y pues, no, no suena bien, ¿no? Entonces, no No necesitan el bajo más caro Para tener un sonido profesional, ¿ok? Tampoco necesitan pedales Y tú me vas a decir Oh, pero tú tienes pedalboard y tienes muchos pedales Sí, sí tengo muchos pedales Caí en la tentación de comprarme mis pedales Y me encantan Y los uso, pero no los uso para darle un buen sonido a mi bajo Lo uso para cambiar los colores de mi bajo Y agregarle cierta sonoridad En ciertas partes de una canción Cuando yo escucho Yo digo que aquí necesito un octavador Aquí necesito un flanger Aquí necesito un chorus Aquí necesito delay Aquí le voy a agregar un poquito de reverb Aquí le voy a agregar un poquito de trémolo Qué sé yo Dependiendo de lo que yo estoy haciendo Lo que tengo en mi mente O la música que está en mi corazón Y que quiero tocar Y que quiero expresar Tocando el bajo, ¿verdad? Eso depende de lo que estás haciendo De lo que tienes en tu corazón De la música que escuchas Todo eso influye Pero Eso no garantiza Tener pedales o un bajo caro No garantiza Que tengas un sonido profesional Se puede ver bien Pero no necesariamente tienes un sonido profesional Para mí hay tres pilares fundamentales Hay muchos factores Como la madera Las marcas Los priam El sistema eléctrico Etcétera No, hay muchos factores Pero yo lo quiero resumir En tres factores Que para mí Van a afectar a cualquier bajo Cualquier bajo que tú tengas Y número uno Es tu técnica De la mano derecha Para mí el sonido Del bajista Está en la mano derecha Pero no solo ahí No solo ahí No es como la vieja escuela Que algunos dicen El sonido del bajista Es la mano derecha El peso Del bajista Está en la mano derecha No es solo eso No es solo eso Ok Ahí si yo eso No lo comparto Al cien por ciento Si creo que el sonido Está en la mano derecha Pero no es el cien por ciento Y ahorita En el punto dos Van a ver Porque para mí El punto dos O el factor importante Número dos Sería El priam Si es un bajo activo Ok Porque si yo tengo Los graves en cero Y el treble Al cien por ciento El peso del bajista De la mano derecha Va a sonar mal Muy mal Muy mal Ok Entonces Lo que estamos mandando De nuestro bajo A nuestro software Para grabar Eso Eso es muy importante Controlarlo desde acá Además de la mano derecha La región donde estás tocando También tu priam Número tres Es tener tu bajo En buen estado Ok Calibrado Cuerdas nuevas Todo eso afecta Inclusive El grosor De las cuerdas Y Y ten cuidado Inclusive Cuando te salen cuerdas Que las compras nuevas Y tienen muchos años En almacén Y entonces Suenan mal Suenan opacas Entonces Eso también afecta ¿No? La distancia Que están las cuerdas Con los micrófonos Eso también afecta Si es un jazz bass O es un p-bass Eso también afecta El sonido Entonces ¿Qué bajo comprar? Si solo puedes comprarte uno Y no tienes Para comprarte 10 bajos Pues cómprate un jazz bass Y no estoy hablando Precisamente de una marca Si no hablo De la configuración De los micrófonos ¿Por qué? Esa es la parte Donde vamos a ver ¿Por qué? Porque El jazz bass Da La Nos da la oportunidad De tener diferentes sonidos Por ejemplo Voy a ponerlo para slab Y rápidamente Voy a poner una imagen Acá Donde puedan ver Para que funciona Cada potenciómetro Así los que tienen Un Sire V7 Se pueden dar una idea Porque también me decían Oh pero es que El Sire V7 Tiene muchos potenciómetros Y dentro de los potenciómetros Tienen otros ¿Verdad? Por ejemplo Aquí en el volumen Está por debajo Tiene el sonido pasivo Ok Entonces Y aquí donde están Los medios También tiene un booster De medios Entonces dicen No pues estamos hablando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Siete maneras De afectar Tu bajo Y Y claro Cambia radicalmente El sonido Entonces Si tú vas a tocar Worship Un ejemplo ¿Verdad? Yo tengo mis graves En un 60% Los medios Los tengo en un 50% El booster de medios Lo tengo en un 0% Y tú puedes decir Oh pero es que yo quiero Que Mi bajo Este con un punch Que esté al frente De la mezcla Bueno pues ahí sí Pues le vas a poder Subir un poquito Al booster de los medios El treble Lo tengo en un 50% El mix de las pastillas Lo tengo en un 50% El sonido pasivo Lo tengo en un 0% Luego La afectación El factor de la mano derecha Yo no toco Worship aquí Lo toco más por acá Sobre El micrófono El segundo micrófono El primero El segundo Sobre este O lo toco por acá ¿Para qué? Para tener un sonido Más redondo Ok Un sonido más redondo Un sonido Más acorde ¿No? Ahora si yo digo Oh no sabes que Lo quiero todavía Más redondo ¿No? Porque a veces Ya ves que Los mix de los Boreship Es bien opaco ¿No? El bajo Entonces bueno Que se vaya el booster Al cero El de los medios A ver qué tal Todavía más Ok Más un poquito más Oscuro Digamos el sonido Ok Entonces Depende de tu gusto Pero también Tienes que tener Bien entrenado Tu oído Para decir No sabes que Aquí Voy a tocar Worship Todo el set de canciones Así que voy a Tocarlo de esta manera O conoces al director Del avance Le gusta de una manera O al ingeniero Del audio Dependiendo también De los equipos Que tienes Tienes que Estar pendiente Ahora Estas cosas Es como Un Sire B7 Pero si tienes Un Fender Hay ciertas cosas Que van a cambiar Si tienes un Ken Smith Hay ciertas cosas Que van a cambiar Pero los conceptos Que yo te estoy Compartiendo son Específicamente Para que tu controles Tu preamp Ok Para que controles Tus potenciómetros No es que Oh todo tiene que ser A un 60 Todo un 50 No Te estoy dando Una idea Unos pasos Una muestra Un estándar Algo Algo que te dé Un camino Que tu debes De recorrer No Entonces Ahora si yo quiero Tocar slab Por ejemplo Voy a poner un booster El booster de los medios Lo voy a poner Un 60% El treble Lo voy a poner Un 70% Quiero un slab Así un poquito filoso El mix De las pastillas Un 50% Y voy a activar Mi sonido pasivo Así lo hago yo Ok Para los que Me preguntan a mi Como es Porque suena ese bajo así Si no Tengo el mismo bajo Y no suena igual Para tocar slab Lo hago así Ok Y vamos a sonarlo Es como cambia el sonido O para tocar A tapping Que se yo Ok Ese es un sonido Un poquito más filoso Cuando yo Cuando yo toco slab Y si digamos Lo voy a pasar Directamente El preamp Del bajo Un cable A mi interfaz A mi software Por lo general Mi sonido Si no estoy ocupando Un hardware Un preamp O mis pedales En otro video Voy a hablar acerca De mis pedales No es que son del diablo Si son buenísimos Me encanta usarlos Pero esta vez Quiero hablar Un sonido natural Por si No tienes pedales Por si no tienes Tantos equipos Y no te excepciones Con eso No caigas En esa tentación Porque si tienes Muchos pedales Pero no sabes sacarle Sonido a tu preamp Vas a sonar mal Nomás vas a exponer O amplificar Un mal sonido Ok Entonces Pero si Ok Un secreto Que yo uso ¿Verdad? No se Los otros músicos Pero como me preguntan Por mi sonido Se los voy a decir El secreto es Así como esta mi bajo Dependiendo del género musical Adapto mi preamp Dependiendo del género musical Va a mi interfaz Va a mi software Yo uso Logic Cualquiera puedes usar tu Pero yo le pongo Un compresor Y le pongo un compresor De rock Con una pequeña Distorsión Eso hace Que sin aumentar La ganancia O sin aumentar El volumen Del bajo Mi bajo Este al frente De la mezcla Ok Y además Le agrego Un limitador Ok Esos son Los dos procesos Que yo hago Ahora Si necesitas saber Que son compresores Para que son Como Ecualizarlos Como utilizarlos Porque hay tantos Compresores Porque hay músicos Que tienen Racks Con compresores Porque veo que Los Los músicos Les interesa Aprender de compresores Eso es otra clase ¿Verdad? Pero yo ya tengo Un sonido Que a mi me gustó Que pasé Horas Probando compresores Probando plugins Probando mi bajo Así como Lo estoy haciendo Ahorita Rápidamente Delante de ustedes Este Solo como Para darles Una idea ¿No? De lo que hice Como pienso yo Cuando lo estoy haciendo ¿No? Y luego de eso Pues Ah ya Ya lo dejo así Mi bajo O sea Sería Cuerdas nuevas Una buena técnica En mi mano derecha A ecualizar Mi Mi bajo Conforme O acorde Al concepto De la canción ¿Verdad? Si es por ejemplo Una improvisación Importante El mix de las pastillas Lo pongo un 40% El treble Lo pongo un 0% El sonido pasivo Un 0% Los medios A veces El booster De medios Lo dejo un 0 Dependiendo De como sienta Que va la canción ¿No? Pero eso es al gusto Eso es como la salsa Para los tacos No te puedo decir Si le echas Una salsita O le echas Cuatro salsitas ¿No? Entonces Es como el gusto Pero Tienes que manejarlo Siempre dentro Del concepto Que esté alineado A la canción Ese es el Ese es el mensaje Que te estoy pasando ¿No? Y los graves Si un 60% Vamos a escucharlo A tratar de improvisar algo Quiero subirlo Quiero subirle un poquito Al volumen Ok Vamos a tratar de Subirle un poquito Ahora Al booster De los medios Para que se defina Más el sonido Escuchar un clase de cambio Voy a quitarlo El booster de medio Para que Casi que desaparece El bajo Ahora Vamos a subirlo Ahí está Un 45% Para tocar acordes Está bien ¿No? 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 Ok Para tocar Una canción De Jaco También para tocar Un poquito De Ghost Note Entonces También para hacer Melodía Ok Entonces Es un sonido Que lo logro Básicamente Con el potenciómetro Del mix De las pastillas Ok Ahora Cuando estoy Tocando Con Con ese estilo De improvisación No pongo El compresor De rock Ok No lo pongo Porque Está un poco Ñajo Un poco Medioso Pongo un compresor Un poquito más Jazz Bass Ok Algo más leve No le pongo Distorsión De ningún tipo Y eso Y eso me da Y eso me da Un sonido Claro Redondo Limpio Que se entiende Las notas Ok Ok Entonces Hay diferentes tipos De compresores De compresores Lo puedo utilizar Como colores Como son Los pedales Tal cual En mi opinión ¿Verdad? Quizá un ingeniero Ahorita va a decir Oh no Yo para mí Los compresores Son más importantes Que cualquier pedal Etcétera ¿No? O te puede salir Otro ingeniero Viendo este video Y dice ¿Sabes qué? ¿Cómo se te ocurre Comparar un plugin Con un compresor Un hardware físico Es mejor el físico Que el plugin Bueno Está bien No quiero ir En contra De los ingenieros Este Ustedes tienen Mucha experiencia Pero a mí Me ha funcionado El plugin Y me encanta También tengo hardware Y lo ocupo Pero también Me ha gustado Muchísimo Los plugins Creo que la tecnología Ha avanzado muchísimo Y los sonidos Son espectaculares Creo que los pianistas Compran librerías De sonidos Yo tengo algunos Ahí Unas librerías Y suenan Espectaculares La tecnología Ha avanzado muchísimo Y en sonido También Es espectacular Hoy en día Puedes comprar Una librería De Hans Zimmer Y sonar Con un pianito Un controlador Mide Puedes sonar Cuerdas Como las de Que ellos ocupan Hans Zimmer Ocupa para películas Imagínate De las bandas sonoras Más espectaculares Que hay en el mundo Entonces Tanto así Ha avanzado La tecnología Es impresionante Recuerda Yo siempre lo digo Suena feo Suena mal Yo quiero mis bajos A mi me encantan Mis bajos Tengo varios bajos Este es uno De mis favoritos Y Siempre lo digo Aunque me encantan Mis bajos Los bajos son maderas Y circuito eléctrico Y cuerdas Pero lo más importante Es el estudio Practicar Estudiar Calentar Yo ahorita No he calentado Pero cuando Yo voy a grabar Muchachos Yo estoy Practicando Ok Este caliento Porque mi desarrollo O mi desempeño En una canción No es lo mismo Si no ensayo Tengo que practicar Eso no Es como una carrera Que nunca acaba De estudio Entonces quiero tocar Algo bien Y sonarlo bien Tiene mucho que ver El dominio De la canción Que tengamos Creo que ya hablé De la mayoría De los sonidos Que le podemos sacar Al jazz bass A lo mejor No hablé Del vintage Pero Básicamente Yo pongo El mix De las pastillas Un 60% Y ya con eso Tengo un sonido Vintage El treble Un 50% Los graves Un 60% Los medios Y el booster De medio Un 50% El sonido Pasivo Apagado Ahí ya tengo Un sonido Vintage Con mi jazz bass Como sonándolo Como si quiero Darle un sonido P bass Ok Eso es importante Yo estoy escuchando Aquí en mi audífonio Está muy alto Debajo Eso es importante También En poder ecualizar Todo bajo Porque Al hacer cambios En el potenciómetro Es bien sensible Si notan los cambios Y imagínense Que yo grabe Todo Todo mi potenciómetro Al 100% Y va a hacer ruido Lo que va a agarrar Entonces Le dice el ingeniero Ok Ponemele un ecualizador A eso Y matamele Todo el sonido Que solo Queda en la frecuencia Graves Literal Se va a escuchar Puro Entonces Lo importante Chicos Es que Mandemos un buen sonido Desde nuestro bajo A donde tenga que ir Verdad A la consola A la interfaz Y eso Es lo que te va a ayudar A tener un buen sonido Un sonido profesional Entonces Díganme si tienen Alguna pregunta Si tienen alguna duda Acerca de esto Para Profundizar Y Revisando aquí Mi resumen Vamos A recordarles El sonido profesional Depende muchísimo Muchísimo De tu técnica De tu preamp De tus cuerdas Del estado de tu bajo No solo de tus peales O de la marca del bajo Ok Adaptarte Afinarlo Conocerlo Calibrarlo Y conocer un poquito De las maderas También te va a ayudar Preguntas Me las hacen Me las dejan En los comentarios Muchas gracias Por ver este video Gracias a los que me escriben Me hacen preguntas Voy a tratar de estarles Contestando Uno por uno O hacer videos Explicativos Algunos les mando audio Tenemos un grupo De whatsapp También ahí Esto va a estar En youtube También Así que cualquier cosa Me escriben Descubre